Crítica las ventas en la zona restaurantera de la comunidad de Calderitas. Los restauranteros esperan un repunte en la venta durante la temporada de vacaciones. Bajísimas, bajísimas que están. ¿Por qué se dan? Pues, la crisis. Calderitas nos tienen muy abandonados. La perspectiva de los restauranteros, dijo, es la falta de promoción a la zona de parte de las autoridades, por lo que piden les apoyen con la promoción. Que no promueven el turismo ni nada. Todos los apoyos se van a Majahual, a la playa, nosotros nada. Que nos ayuden a ver en qué nos pueden ayudar. Reconoció que actualmente Calderitas tiene una nueva imagen, pero se requiere de mayor promoción turística para que la gente visite la zona y esta tenga un repunte. Para Notivision, Claudia Martín. O sea, pero ellos salen de la escuela y se vienen a venir dando a las 8 de la mañana.